¡Pam! Necesitas aprender esto cuanto antes si es que quieres seguir mejorando como músico. Es un concepto maravilloso, te invito a ver este video. Da igual si tocas guitarra, flauta, bajo, trompeta, da exactamente lo mismo, en serio. Este es un concepto global de teoría musical y te va a ayudar, te va a enseñar mucho, en serio, es una ventaja fundamental. Existe una escala, la escala mayor, que probablemente conoces desde la básica, desde la primaria, dependiendo de donde estés viendo este video. Y que probablemente te la enseñó tu profesor tocando flauta, ¿cierto? La clásica escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esta escala es esencial en la música, es esencial si tú quieres progresar como músico. Pero es más esencial aún porque antes de esta escala hay varias cosas, varias cosas ocultas. Y una de esas cosas ocultas que quiero hablar hoy es el tema de los intervalos. El intervalo, la distancia, esa separación entre notas, como tú quieras verlo, básicamente nos va a enseñar a cómo desplazarnos por el mástil, a conocer cómo están formados los acordes, a poder crear escalas, a poder entender estructuras de escala. Por eso es tan importante, por eso es necesario que veas este video y que entiendas de una vez por todas cómo funcionan los intervalos, qué son y cómo aplicarlos, que es lo más importante, que es lo que queremos todos como músicos. Así que vale. Mira. Vamos a escoger una nota, cualquier nota, en este caso voy a escoger, bueno, Re, acá. Quinto espacio de la quinta cuerda, nota Re. Puede ser también acá, décimo espacio de la sexta. Pero voy a ocupar este para ejemplo práctico. Bien, básicamente un intervalo es la distancia que hay entre una nuda y otra. Puede ser de forma ascendente o descendente, eso da igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una nota de inicio, donde vamos a medir, ya por ejemplo yo estoy parado acá y quiero ir a tal lugar, ese lugar donde estoy parado va a ser mi inicio y el lugar donde quiero llegar va a ser mi final. Lo mismo pasa acá con las notas. Si queremos medir un intervalo, tenemos que tener dos notas o más, pero vamos a cumplir con una nota, que es la nota de inicio, y después una de término, que puede ser esta de acá, por ejemplo. Bien, algo importante antes de seguir es saber el nombre de las notas donde estamos tocando. No te aprendas la posición, posición 7, espacio 7, cuerda 4, no. No lo hagas de esa forma, sino que aprende la nota que hay detrás. Espacio 7, cuerda 4, nota La. La, La, La. Es importante. La, ¿ok? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es contar. Vamos a contar los grados que hay dentro de estas dos notas, considerando la de inicio, Re, como la de término, La. Entonces vamos a decir, simplemente sin alteraciones, vamos a contar, en este caso va a haber una, pero no importa, vamos a decir, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La. ¿Ok? Hay cinco notas, nuevamente, Re, Mi, Fa, Sol, La. Cinco, da igual, cinco notas. Ok, ahora con esto, con esto ya tenemos la mitad, la mitad del trabajo aprendido. En serio, chicos, la mitad. Ya sabemos que es un intervalo, y en este caso un intervalo de quinta. Bien, los intervalos, los nombres de segunda, tercera, cuarta, están en cualidad femenina en este caso, porque no sería como un quinto, una tercero, un tercero, un segundo grado. No, son de forma, entre comillas, femenino, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, como contamos cinco, de Re a La, es un intervalo de quinta. Bien, no hay nada más, no hay nada. La verdad es que no conté nada. Por ejemplo, para que les quede claro, si tomo otra nota, por ejemplo, Do, y voy acá, que este es un Mi, Do Mi, cuento, Do, Re, Mi. Perfecto, es un intervalo de tercera. Esto es lo esencial, esto es esencial que lo dominen y que no se compliquen. Falta otra mitad, pero este 50% es muy importante. Entonces, Re a La, Re, Mi, Fa, Sol, La. La escala mayor, para que no se confundan, es Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La. Fa, pero es lo mismo. Hay un Fa, da igual si Fa sostenido o no, eso lo vamos a ver después en el tiempo. Lo que queremos ahora saber es cuántas notas hay dentro, cuántos grados. Y en este caso hay cinco, contando el inicio y el final. Entonces, es un intervalo de quinta aquí en la quebrada de la Gi, donde sea. Un intervalo de quinta. Ahora bien, una vez dominado esto, podemos practicarlo. ¿Cierto? De muchas formas. Pero, ahora viene, tenemos que sabernos el apellido. Uno cuando va a una persona, ¿cierto? Dice, hola, ¿cómo te llamas? Sí, me llamo Matías Saldías. Ese sería mi apellido. Y en este caso, los intervalos también tienen un apellido, que en este caso es su cualidad. Es como la diferencia entre una y otra. Porque pueden haber intervalos de segunda, de tercera, de cuarta, de quintas. Y a su vez, estos intervalos pueden ser mayores, menores. Pueden ser justos, pueden ser aumentados, pueden ser disminuidos. Esto todo lo vamos a saber ahora, que es la segunda parte. Y esta es la cualidad. Ahora, en este caso, si nos vamos de Re a La, que es nuestro ejemplo, el ejemplo práctico. Sabemos que es una quinta. Ahora necesitamos saber si es una quinta justa, aumentada, disminuida. ¿Cómo diantres vamos a saber esto? Bien, muy sencillo. Existe una forma de medir, que es contando, espacio tras espacio, traste por traste. Y en las notas del piano es tecla por tecla. Y que básicamente va a decirnos cuántos semitonos hay entre una nota y otra. Básicamente un semitono es la distancia que existe exactamente desde una nota a la que viene. En este caso, desde Re a este Mi demol o Re sostenido, da igual, es exactamente lo que está al lado. Ese es un semitono. Y también puede ser hacia atrás, de Re a Do sostenido o a Re demol. Da igual, es un semitono. Deben saber que un semitono más otro semitono hacen un tono. Importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes van a elegir, con el tiempo, si es que quieren contar con tonos o semitonos. Eso da exactamente igual. Yo acá en la descripción, a propósito, pueden dejarme sus comentarios, las sugerencias, lo que quieran. También les voy a dejar un diagrama con las notas. Y en este caso, las distancias que hay entre intervalos. Y, bueno, su distancia entre tonos y semitonos. Muy, muy importante. Aunque, en la práctica diaria, van a ir poco a poco entendiendo cuántas distancias hay. Y así. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a contar simplemente. Entonces, decimos que de Re a Mi hay un tono de distancia. Esto también lo podemos llamar como una segunda mayor. ¿Ok? Y podemos ver que es un Fa. Esto podríamos decir que es una tercera. Re, Mi, Fa. Recuerden, la primera parte esencial. Re, Mi, Fa. ¿Sí? Da igual si es Re, Mi, Fa sostenido, Dole sostenido, Bemol. Da igual. Re, Mi, Fa. ¿Ok? Es una tercera sí o sí. Pero contando los semitonos. Uno, dos, tres. Es, de acuerdo a la tabla, es una tercera menor. Si avanzamos otro más. Aquí tendríamos un tono. Dos tonos. O uno, dos, tres, cuatro. Cuatro semitonos. Y esto también es un Fa sostenido. Re, Mi, Fa sostenido. Da igual. Re, Mi, Fa. Re, Mi, Fa sostenido. Da igual. Pero en este caso, por la distancia de dos tonos, podemos decir que es una tercera mayor. ¿Ok? Perfecto. Así, vamos a seguir. Esto que está acá a tres tonos. A dos tonos y medios, perdón. ¿Cierto? O lo que sería cinco semitonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es una cuarta justa. Bueno, más adelante también les voy a explicar eso. Que la segunda, las terceras, las sextas y las séptimas pueden ser mayores, menores, aumentadas o disminuidas. Las cuartas, las quintas y las octavas pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. No existen cuartas, quintas y octavas mayores ni menores. No, no, no. No existen. Simplemente son justas. Y en este caso, aquí, es una cuarta justa. Después aumentamos. Y aquí está el famoso tritono. Este era una distancia que estaba prohibida en una época de la historia. Porque decía que era satánico. Bueno, ya entienden por qué. Acorde disonante bastante. Pero bueno, el famoso tritono. Que puede ser, miren. Puede ser una cuarta aumentada o quinta disminuida. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Sigamos. Bien, llegamos a la posición. Llegamos a la. Entonces contamos. Re, mi, fa, sol, la. Es una quinta. Y ahora vamos a contar los tonos que hay. ¿Ok? De re a mi hay un tono. De re a fa sostenido hay dos tonos. De re a sol hay dos tonos y medios. Y de re a la hay tres tonos y medio. Perfecto. Es una quinta justa. Ahora ustedes me dirán. ¿Cómo sé que es una quinta justa? Bueno, porque a regla de todo músico. ¿Cierto? Reglas generales en la música y en la teoría. Tres tonos y medio equivalen a una quinta justa. Por eso les decía antes que ustedes van a elegir después. Si es que quieren contarlo por semitonos. O por tonos. En este caso tres tonos y medio serían siete semitonos. ¿Cierto? Porque un tono está dividido en dos. Tenemos tres, serían seis, más uno, siete. Maravilloso, espléndido. Con esto puedes empezar a indagar. Entonces, ¿qué pasa? Si voy, bueno, vamos a elegir otra nota. Vamos a ir con do, ¿por qué no? Bien, de do me quiero ir a sol. ¿Por qué no? A sol. Acá. A sol. También do, re, mi, fa, sol. También es una quinta. Y si contamos va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener tres tonos y medio. Ahora bien, quiero irme un poco más lejos. Voy a irme acá. Estoy de una distancia de do a este si. Primero que todo, digo, ¿qué intervalo será? Bueno, voy a contar. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete. Ok, es una séptima. Con eso me quedo. Puede ser una séptima menor, una mayor, aumentada, disminuida. Aún no lo sé. Tengo que contar. Pero ya sé que su nombre es séptima. Hola, yo soy Matías. Hola, yo me llamo séptima. Oh, mucho gusto. Suena bastante... Bastante... Luffy. ¿Cierto? Ok. Entonces. Bien. Séptima. Si ya en la quinta sabía que tenía tres tonos y medio. Voy a seguir. Entonces, sol. Sol sostenido. En este caso, la bemol. Da igual. Dependiendo. Si es sol sostenido, va a ser una quinta aumentada. Si es sol... Perdón, la bemol, va a ser una sexta menor. Sexta mayor. En este caso es con la. Después. Sexta aumentada. Si es que quiero decir que esta nota va a ser un la sostenido. Si es un si bemol, entonces va a ser una séptima. ¿Por qué? Porque si fuera el la sostenido, sigue siendo un la. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la. Sigue siendo una sexta. Da igual, puede ser aumentada, disminuida, ¿cierto? Pero sigue siendo un la, sigue siendo una sexta. Y en este caso, si le quiero decir si bemol, que también puede ser, que este concepto se conoce como en armonía. Donde una nota suena igual, pero puede tener dos nombres totalmente distintos. Por ejemplo, esta nota de aquí. Puede ser un do sostenido o puede ser un re bemol. Y va a sonar exactamente igual. ¿Ok? Esto mismo pasa aquí. Si yo quiero que esta nota de do, acá, sea una sexta aumentada, entonces va a tener que ser la sostenido. Y si quiero que sea una séptima menor, entonces va a ser si bemol. Y para casos prácticos, nosotros tenemos que llegar acá. Y esto se conoce como un intervalo de séptima mayor. Cinco tonos y medio. O once semitonos. Acá tenemos entonces cinco tonos y medio. Y en la distancia que van a ver en la tabla que se pueden guiar, entonces vamos a entender que es una séptima mayor. Y en la distancia que van a ver en la tabla que se puede guiar, entonces vamos a ver en la tabla que se puede guiar.